Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los diferentes métodos de fijación de precios. Las empresas pueden elegir entre tres métodos diferentes para determinar el precio que tendrán sus productos en el mercado. El primero de ellos es en función de los costes. Este método es muy utilizado por las pequeñas empresas y se basa en calcular el coste de producir el producto y añadirle un margen de beneficio que decidirá la empresa. Es decir, el precio de venta sería igual a los costes de fabricación más el margen en tanto por ciento sobre los costes. Por ejemplo, si determinamos que el coste de fabricar un ordenador es de alrededor de 250€ y queremos obtener un porcentaje de beneficio del 20% para sacar el precio de venta tendremos que multiplicar 250 por el resultado de la multiplicación de 0,20 por 250. Con estas operaciones realizadas obtenemos que el precio de venta debe de ser de 300 euros, para tener así unas ganancias del 20% que serían 50 euros. El segundo método es en función de la demanda. Cuando la empresa vende sus productos en función de la demanda lo hace analizando el comportamiento del consumidor y especialmente su respuesta o sensibilidad ante cambios en los precios. Es decir, la elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad precio se puede calcular como la división entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Una vez calculada esta elasticidad, la empresa antes de fijar o modificar los precios tendrá en cuenta que, si la demanda es elástica, es decir, la elasticidad precio es mayor que 1, significará que pequeñas variaciones de precio suponen una gran variación en la cantidad demandada. Por tanto, una subida del precio reducirá el ingreso total, por lo que no le convendrá a la empresa subir sus precios más de la cuenta. En cambio, si la demanda es inelástica, es decir, la elasticidad precio es menor que 1, la empresa podrá elevar el precio a su producto, ya que una variación importante en el precio supondrá una variación leve en la cantidad demandada, aumentando así el ingreso total. Y por último, el tercer método es en función de la competencia. La última opción que le queda a la empresa sería la de fijar su precio en función de sus competidores. Aquí tendríamos hasta tres opciones. La primera sería colocar un precio mayor que la competencia. Esta exige tener un producto claramente diferenciado al resto o que ofrezca calidad, ventajas tecnológicas o prestación de servicios superiores para que al cliente no le importe pagar más por dicho producto. Por ejemplo, los coches Mercedes, al ser mejores, son más caros que los coches SEAT. La segunda opción sería la de colocar un precio menor a la competencia. Esta estrategia se utiliza cuando la calidad de nuestros productos es inferior a la de los rivales, o cuando deseamos aumentar nuestra cuota de mercado, ganando así clientes. Por ejemplo, Ryanair suele ofrecer vuelos más baratos que otras compañías, como puede ser Iberia, para ganar así clientes sensibles al precio. La tercera opción sería la de colocar el mismo precio que la competencia. Esta estrategia es válida cuando el producto no está diferenciado con el resto, o cuando existe un precio de mercado de referencia, marcado por el líder del mercado. También se puede utilizar esta estrategia cuando no deseamos entrar en una posible guerra de precios. Un ejemplo es el mercado de la telefonía móvil, donde Orange, Vodafone y Movistar ofrecen tarifas muy similares, para no entrar en guerra entre ellos. Con todo esto, me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribas a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.